Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Bienvenidos amigos, bienvenidos todos a otra edición más del Barómetro Acá en Pingüino Televisión, programa número 25 para esta octava temporada De la Televisión Regional de Magaínez Octava temporada acá en Pingüino Televisión El único canal regional en televisión digital Usted nos puede sintonizar en su Smart TV en el canal 4.1 También estamos en Natales, vía Teo Red También estamos en Punta Arenas, vía Teo Red y Claro Pero también obviamente en la televisión abierta de toda la región de Magaínez Estamos partiendo un programa muy especial En pleno mes de septiembre ya los quiero invitar a festejar ¿Y dónde? Con la familia y con los amigos al Buffet del Chef En el Restaurando Inés, Hotel y Casino Dreams Buffet del Chef para estas fiestas patrias les ofrece el mejor cordero al fogón A partir de las 20 horas todos los sábados Un exquisito cordero al fogón Y junto a la familia y sus amigos también pueden degustar De la selección de los mejores vinos de nuestro país Buffet del Chef, Restaurando Inés el día sábado A partir, reitero, de las 20 horas Para que en Fiestas Patrias lo pasen bien junto a los amigos y la familia En el Restaurando Inés del Hotel y Casino Dreams Y estamos partiendo este programa de septiembre Partiendo los festejos de Fiestas Patrias Con un alcalde muy chilenizado El alcalde de la comuna hermosísima de Puerto Natales Fernando Paredes y presidente también regional de la UDI Bienvenido Fernando Alvarómetro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ignacio? Un gusto saludarte Un gusto tenerlo por acá Con corbata roja, mes de las Fiestas Patrias Mes de las Fiestas Patrias Fernando Paredes viene contento, señor contento dicen Porque viene llegando a Puerto Rico ¿Cierto? ¿Le fue bien por allá? Yo creo que son reconocimientos que finalmente uno recibe fuera del país Fui representando a la Asociación Chilena de Municipalidades En mi calidad de vicepresidente ¿A un encuentro latinoamericano de alcaldes? ¿Alcaldes de todos los países? Sí, FLAGMA es una federación que reúne a más de 16.000 municipios a nivel latinoamericano Y la verdad que es un encuentro muy grande De hecho, en marzo de este año se hizo este encuentro también en Santiago de Chile Es un encuentro donde participan muchos municipios Y bueno, me tocó exponer en un foro, en un auditorio de aproximadamente mil municipios Pero contrastar con otros municipios en un foro las realidades ¿Cómo se interrelacionan el gobierno central con los gobiernos comunales? Y ahí, bueno, claramente el tema de la descentralización es un temazo Claro, en todo es normal Nosotros nos quejamos acá, pero en otros países es más centralizada la cosa Y de ahí me encontré con un premio que no lo esperaba Que finalmente es un reconocimiento a la gestión municipal Se premiaron a 10 municipios dentro de todos los que estaban Y creo que el hecho de que Natales haya sido galardonado Más que un reconocimiento a la gestión de un alcalde Yo siento que es un reconocimiento a la gestión también de un equipo que me acompaña Mi consejo municipal, mis funcionarios municipales De la educación, de la salud Yo creo que todos hoy día se sienten orgullosos por este reconocimiento Porque finalmente hay una gestión que trasciende la región Trasciende el país y eso en alguna medida siempre va a ser positivo Ahora, estos reconocimientos para Ignacio Hay que tomárselos con mucha humildad Con orgullo por cierto, pero con mucha humildad Porque al final del día la vida sigue Y uno de verdad que estas cosas sirven para posicionar también a nuestra comuna A nuestra ciudad, a nuestra región Pero claramente son elementos que finalmente también permiten a los habitantes de Puerto Natales Y diría, fíjate que con mucha sorpresa Veo el orgullo de los natalinos también cuando a nuestra ciudad se les reconoce fuera de nuestro país Es que lo que pasa Fernando Paredes, uno lo ve desde acá, desde Punta Arena Y uno concurre generalmente a Puerto Natales Y uno siente esa satisfacción del natalino Principalmente porque se ha hecho una buena gestión Hay un municipio con funcionarios municipales que saben hacer muy bien la gestión Y que se sienten orgullosos los habitantes Porque hoy día tienen cosas que hasta hace 15 años eran impensadas O sea, hoy día tienen una piscina Que se inaugura hace pocos meses, en julio pasado, tengo entendido Tienen un polideportivo que ya se lo querría a Punta Arena O sea, es una de las promesas incumplidas, por ejemplo Que ya viene la crítica por ahí A un año de la visita del presidente Piñera Se anunció una arena en Punta Arena Y todavía no se pone ni la primera piedra Y ustedes lo tienen, un polideportivo realmente espectacular Ustedes podrían ser sedes de cualquier campeonato mundial de básquetbol Podrían tener competencias deportivas de nivel mundial Porque tienen la infraestructura que no la tiene la capital regional Entonces, yo se lo digo humildemente desde acá Mirando a 250 kilómetros de distancia Es un poco la envidia del puntarenense Sí, bueno, creo yo que la capital puntarena Tiene avances que también, bueno, no tiene natales Pero yo diría que cada comuna tiene su sello propio Nosotros quizás el sello que por lo menos hemos trabajado mucho Con nuestro consejo municipal y los funcionarios Es mucha recuperación de espacios públicos Y tener la infraestructura adecuada Que nos permita como ciudad también Permitir después que solicitar eventos de renombre nacional Campeonatos nacionales, latinoamericanos De básquetbol, de natación Esta piscina es una piscina semiolímpica Entonces yo creo que ahí estamos preparando una infraestructura Que le va a servir a la comunidad Pero también va a servir para poder colocar la disposición de la región Para eventos de magnitud Claro, lo llevo sí a la parte negativa De la crítica que se le hace a la provincia de Última Esperanza Más que específicamente a Puerto Natales En la salud En la salud sí que estábamos atrasados, Fernando ¿Y lo reconocen o no? Negligencias médicas Denuncias en el hospital doctor Augusto Esman Falta de médico especialista Finalmente se tiene que venir la gente de Natales A atender muchas veces al hospital clínico de Magallanes ¿Qué está pasando con la salud en Última Esperanza? Bueno, yo creo que aquí Lo que sí me gustaría destacar Porque yo estoy en este proceso del hospital desde el inicio Yo me encontré Primero luchando con nuestra comunidad Para que Natales tenga un hospital nuevo Y es un logro Y lo tienen Lo conseguimos Pero también tocó Y esto tengo que decirlo con mucha propiedad Creo que en el gobierno anterior Tocó la implementación de este hospital Y yo creo que quizás ahí se falló Se falló De tener un hospital de baja complejidad Tras pasarlo a media complejidad No se dimensionó por un lado Lo que significa esto Y por otro lado También creo que se le generó una expectativa A la comunidad Y esto sumado también al poco interés Que ha habido de parte de especialistas De poder llegar también a nuestra región A una región extrema como la nuestra Y creo que la suma de estos factores Hace que finalmente Hoy día Si bien es cierto Se ganó mucho en infraestructura Tenemos un hospital de primera línea Pero claramente El tema de los especialistas Es un tema que Por lo menos En la semana pasada Llegó el subsecretario de salud Claro Y ya, bueno Se anunció la llegada De cuatro especialistas Ahora Durante este mes y el próximo Y se está avanzando Hay una brecha Pero se avanza lento Cualquier gobierno Independiente del gobierno Que esté de turno Parece que la prioridad No es los especialistas Para la región de Madana En el sector salud Y yo en eso Le planteo directamente Al subsecretario de salud Que creo que aquí llegó el momento De entender también Que no hay un interés Por los especialistas Chilenos Médicos Especialistas De llegar a la zona extrema O no hay incentivos También Pero también Creo que A veces Se le pide EUNACOM A los Doctores extranjeros Claro Y eso está bien Que se haga Lo que yo estoy planteando Y le planteé Como autoridad comunal Al subsecretario Y le estoy solicitando También al ministerio Que los especialistas Extranjeros No deberían tener Que pasar también A la EUNACOM Sino que deberían Tener Acceso A una prueba Más accesible Que les permita También ya acceder Y yo creo que Llegó el momento De abrirle un poco La puerta Para las zonas extremas Una mirada de gobierno Que yo creo Que es totalmente oportuna Que especialistas Se les haga Un poco más fácil El ingreso Para poder también Satisfacer Esta necesidad Que hoy día Tiene nuestra región Y la necesidad Que tiene Al final del día Natales También Me da la impresión Que se presenta Acá en Punta Vida No, no, obviamente La mente se presenta acá Yo creo que insistir En esperar Que especialistas Nacionales Lleguen acá Está costando mucho Llegó el momento Creo yo De abrirle un poco La puerta A los especialistas No digo A los doctores De medicina en general Yo digo A los especialistas Extranjeros Que perfectamente Hay interesados Y que hoy día No pueden ejercer Porque En Natales Ya están trabajando Algunos especialistas extranjeros Por cierto ¿Qué experiencia Han tenido con ellos Fernando? Muy positivas Muy positivas Por lo menos Hasta aquí Hay una percepción Ciudadana De que Lo hacen bien Hay una muy buena atención Y yo creo que son Experiencias Que bien vale la pena Tomarlas en cuenta Y replicarlas Digamos Potenciarlas Acentuallas Si yo siento Que hay que También Nuestro gobierno Tiene que tener Un sello Yo digo Expectativa De que Si no hay Especialistas Nacionales Claramente Habrá que abrirle La puerta Un poco A los especialistas Extranjeros Lo que importa Al final del día Es que se cumple El objetivo Que la comunidad Sienta que El sistema de salud El hospital Que se construyó Desde el punto de vista De la infraestructura El equipamiento Que tiene Hoy día El recurso humano Tiene que llegar Para que esto funcione Fernando ¿Hay soluciones concretas Para el tema Del aeródromo? ¿Se va a ampliar Un poco más La temporada? ¿Era muy corta? ¿No estaban Todas las líneas aéreas Trabajando directamente Con el arribo De vuelos a Natales? ¿Cómo va a ser? Bueno yo creo que Finalmente la buena noticia Que tenemos Que Yesmat Sky Y Latam Ya a contar De en vez de Van a partir Algunos en octubre Pero ya en noviembre Se parte con Seis vuelos semanales Y esa es una Muy buena noticia Después en diciembre Se pasa a Diez vuelos semanales Y creo que eso Porque se soluciona El problema Del surtidor de combustible Claro Hay un tema Pero yo creo que también Este es un proceso Que vamos a tener Que ir viendo Y viviendo Que es el proceso De que Que es lo que pasa Después de marzo Del próximo año Está todavía No está claro Que pudiese ser Una La temporada La cierran en marzo ¿O no? Claro Y la idea central Que siempre hemos dicho Que con el movimiento Andando Con la experiencia Que tengamos ahora Esto va a poder sustentar Quizás por lo menos Mantener un vuelo semanal Para que este aeropuerto No se cierre en invierno Pero bueno El movimiento También son los que justifican El funcionamiento Usted viaja mucho ¿Usted viaja mucho Al resto del país Especialmente a Santiago ¿Se nota la diferencia Del vuelo directo A llegar a Punta Arena Y trasladarse Después las dos horas y media Que tiene que trasladarse allá Especialmente En condiciones climáticas Desfavorables? Indudablemente A mí me pasa a menudo Digamos Que uno llega No sé Un vuelo de amanecilla Y llega a Punta Arena Yo tengo que estar Dos horas y media Tres horas En invierno Hasta tres horas y media Para poder llegar A Puerto Natal Pero más que eso Fíjate que también La sensación De aislamiento Que a veces Se acentúa En la población Y el pensar En el común natalino Que por temas de salud Por temas De estudios De los jóvenes Pueden estar En dos horas Cuarenta y cinco minutos Desde Natal En Santiago Cambia la vida Cambia la vida Cambia la percepción ¿Y la línea aérea No da ninguna solución Más allá de marzo? Abril, mayo, junio ¿Es difícil Que lleguen inviernos De Natales? Yo creo que Finalmente El movimiento Que se va a producir En esta temporada Va a ser El detonante Finalmente Para lo que viene Yo en eso Uno Me encantaría Poder tener ya La decisión Tomada De parte de los privados Pero Creo que también Uno tiene que ser paciente Y yo creo que hay cosas Que van madurando En el tiempo Y eso es lo que Simplemente está pasando En Puerto Natales El aeródromo Está madurando Y está bastante maduro Ya Fernando ¿Se cumplen En estos próximos días 16 meses del gobierno El presidente Piñera Ha recibido muchas críticas En los últimos días Porque el avance Ha sido más lento De lo que se creía El crecimiento económico Bajo La cesantía Se mantiene Se mantiene En niveles bajos Pero hay temor Especialmente En la región de Magallanes ¿Cómo lo ha vivido Usted desde Natales? Bueno yo Siento que sí Efectivamente Uno quisiera que este tema Anduviera más rápido Pero bueno También hay externalidades Que se escapan A un gobierno Y creo que Hoy día Nomás estábamos viendo Que las expectativas De crecimiento De crecimiento En este año No van a superar El 3% Claro Es bajísimo Y creo que Eso también tiene Varias externalidades Que finalmente Atentan contra Este crecimiento Que no es el que Se esperaba Pero bueno Yo siento que En alguna medida A diferencia Del año pasado Uno ve ya Que el gobierno Está mostrando ya Avances significativos En distintas áreas Costó la partida Costó Yo La verdad que Y acá en Magallanes Se notó más Se notó más Porque finalmente Con dos cambios De intendente Claramente El gobierno En general Costó Para que también Sincronice La aplicación De políticas públicas Pero Fernando En este momento El sector productivo De la región De Magallanes El día lunes Hicieron una conferencia De prensa El día domingo Antes Habían publicado Un inserto En los dos diarios De circulación regional Y en un diario De circulación nacional Me refiero A la CPC Está bastante preocupada Por la crisis Que se puede venir Por el sector acuícola Y por el sector minero Usted principalmente En su provincia En su comuna Hay muchas concesiones acuícolas Hay mucha actividad De la salmonicultura ¿Cómo ven ustedes Desde allá de Natales La problemática Que se puede venir Con la insistencia Por ejemplo El senador Guido Girardi De restringir Las concesiones acuícolas Para la región De Magallanes Bueno Con preocupación Porque finalmente La actividad acuícola En alguna medida También Es un polo De desarrollo De la comuna De Natales Que es bastante Significativo Uno ve Como se han generado Pequeñas y medianas Empresas En torno A la actividad acuícola De hecho La provincia Esta última esperanza De ser la provincia De ser la provincia Que tiene más concesiones acuícolas En estos momentos En la región Y uno ve también La cantidad de absorción De mano de obra Que hay Entonces Yo creo que Directa e indirecta También El almacenero El PYME Natales Se ha beneficiado Yo creo que La economía Se mueve en función También a la actividad acuícola El turismo Por cierto Que es importante Pero también Diversificar Digamos Los polos de desarrollo En una comuna Como la nuestra ¿Usted lo ha notado fuertemente? Yo noto que es preocupante Yo siento que también Aquí Nadie está diciendo Que la actividad acuícola No cumpla Con las normas Medios ambientales Tiene que cumplir Con las normas Medios ambientales Pero otra cosa distinta Es lo que está planteando El senador Girardi Y quizás Lamento también Que algunos parlamentarios De la región Estén abiertos A poder quizás Abrazar una idea De que aquí No hay que renovar Concesiones acuícola Más que El que se renueve O no se renueve Fíjate que Es la señal de seriedad Que tiene que dar La región También para los inversionistas Claro Con el tiempo Si empezamos A tomar Con mucha liviandad Estas cosas Que finalmente Son Cosas que se colocan En la mesa Y que generan Incertidumbre Finalmente Después No nos quejemos Que los privados No estén invirtiendo En la región Entonces yo creo Que finalmente A los privados Hay que darle certeza Un horizonte De inversión Para que puedan También hacer Lo que tienen que hacer Y eso Que impacte La economía Pero hoy día Veo Como la actividad Salmonera Está como En pausa Viendo Qué es lo que va a pasar Y eso Indudablemente Que no es bueno Una señal A la comunidad Que finalmente Yo creo que los parlamentarios Ni siquiera dimensionan El daño que le hacen A la comunidad Cuando finalmente Empiezan a ver En peligro Sus puestos de trabajo Hay gente Mucha gente Por ejemplo En Puerto Natales Que vive Y se relaciona Con la actividad Acuícola Y que hoy día Dice Bueno Y la verdad Que esto seguirá Si nos sigue ¿Qué hacemos? Está en la incertidumbre Que no deja dormir De repente Y eso no es bueno Para una comunidad Yo creo que finalmente La certeza Más en una zona extrema Como la nuestra Yo siento que tiene que estar No podemos jugar Con la incertidumbre En una zona Que es muy débil En ese aspecto Que aquí Cualquier externalidad También Aquí hemos dicho A veces cuando En Argentina Hay un estornudo De repente Aquí nos resfriamos Entonces de repente Somos muy débiles Y en eso Necesitamos certeza Y creo que El hecho de que Esta señal De que no se Que no se renueven Estas Concesiones acuícolas La verdad que Es la peor señal Yo creo que Es un tema que A mi juicio Debe despejarse pronto Porque también Una región No puede estar En una incertidumbre Permanente En temas tan Importantes Como esto Y el tema Mino invierno Fernando Ustedes son Unas zonas Natales Que han sabido Convivir Fuertemente Con la minería ¿Qué opinión Le merece Lo que está pasando Con Mino invierno? Yo la verdad Que siento Que ahí Hoy día Creo que El gobierno Tiene que hacer Esfuerzo Y hay que pensar En los trabajadores Yo creo Que quizás También ahí La empresa La mino invierno Hoy día Claro Está como Muy golpeada Con un tema Como esto Pero también Hoy día Vemos como Una decisión De un tribunal Ambiental Afecta también A muchos empleos De Magallanes Y yo creo Que aquí Quienes También Tampo En el medio ambiente Creo que Se equivocan Que finalmente Si piensan Que Lo que pasó En Mino invierno Porque no está claro Que hay un daño En el medio ambiente Entonces finalmente El daño Finalmente Ni siquiera Se fue provocado En el medio ambiente Fue provocado En algo concreto Que son puestos De trabajo Que en la región Más de mil familias Más de mil familias Que hoy día Este gobierno Tiene que enfrentar También Y que yo siento Que Se está reaccionando En temas De capacitación Con la reconversión No puede haber Pero si Hay que La reubicación De puestos de trabajo Pero no son Las soluciones necesarias Quizás para esas mil familias No pues no Entonces yo siento Que ahí Nuevamente Se está haciendo un daño Al desarrollo económico De nuestra región Y yo siento Que finalmente Insisto aquí Yo creo que El medio ambiente Hay que ir cuidando siempre Pero no podemos Usar el medio ambiente Para poder generar Un daño tan grande Como son Eliminar puestos de trabajo No podemos ser más papistas Que el Papa Y además Fernando Que genera una incertidumbre Esto lo decía recién Para el inversionista privado Que dice Pues sería bueno Instalarme en Magallanes Pero ahora Con lo que ocurre Con Mini Invierno Que no hay una certeza O sea Se vino Se instaló Un elefante grande Como Mini Invierno Dándole trabajo A más de 1500 personas En un principio Y hoy día El inversionista privado Lo va a pensar dos veces O no O hasta tres O hasta diez veces En venirse a Magallanes Sí Bueno yo también Creo que aquí Quienes abrazan la idea De que O sea Alguien tiene que también Asumir responsabilidades Yo no he visto hoy día Tampoco con mucha fuerza Bueno Quien responde Por la pérdida De mil puestos de trabajo Quien responde Las personas que votaron En contra De la tronadura Tampoco han salido A ver la cara Tampoco han salido A decir públicamente Nosotros Nos opusimos por esto O no A decir usted Tampoco con mucha fuerza Entonces La pregunta es Quien responde Por la pérdida De dos mil puestos de trabajo Mil familias Aquí Todos empezamos a opinar Pero que Hoy día por ejemplo Se está instalando El tema De no Este Autorizar más Concesiones Acuícolas Y lo que es peor No renovarlas Cosa que Cerremos la puerta Para la actividad Pero bueno Pero quien va a responder Por eso Entonces yo creo que ahí Yo justifico un poco La preocupación De los empresarios Porque finalmente Ellos no tienen certeza Pero yo voy más al fondo En el día a día Cuando uno recorre la población Cuando uno está Con la gente Viviendo Cara a cara Digamos Hoy día Hay que decir Que la gente Está preocupada Porque finalmente No hay certeza Y cuando no hay certeza La verdad que la gente Empieza a preocuparse ¿Y esto puede estallar Finalmente Fernando En una crisis económica En la región? Yo creo que si Seguimos validando Tan livianamente Estos discursos Que aparecen Muy bonitos De repente Que finalmente No hay actividad Cubícola Porque hay que cuidar El medio ambiente Que no hay actividad Minera Porque hay que cuidar El medio ambiente Si seguimos Validando Este tipo De miradas Que tienen Algunos políticos Y algunas personas Yo siento Que de verdad No sería Ninguna novedad Vaticinar Que podemos estar Frente a una crisis Económica En nuestra región Si es que también Nos recolgamos Un alto Yo siento Que bueno Hubo un momento Fernando Que en el gobierno Anterior También se le puso Restricciones A la actividad turística Especialmente En su región Perdón En su provincia La provincia De última esperanza Incluso con el ingreso De turistas A Torre del Paine ¿Eso afectó en algo También? Porque hubo preocupación De los empresarios turísticos Especialmente de la gente De Torre del Paine Respecto a ello Hubo preocupación ¿Y afectó Siente usted A la actividad En la zona? Por cierto que afectó Claro que afectó Porque finalmente Que a medida Parecía lo que está pasando Ahora con la actividad Sermonera Claro Yo creo que Tenemos que ser responsables Si queremos que A Magallanes Le vaya bien Tenemos que estar También con una actitud Positiva No podemos estar En una actitud De que todo Encontrar lo malo Porque al final del día Mire Uno puede dominar mucho Pero ¿Quiénes son los que Surgen los efectos? Esto es la clase Trabajadora La gente Y yo siento Que hoy día La gente Está mirando Con mucha preocupación A los actuales Políticos Que están Abrazando Ideas De esta naturaleza Porque finalmente Yo no digo Que no respetemos El medio ambiente Pero también Aquí hay que tener Claridad Respecto de que Esta región Tiene que crecer Y tenemos que Generar mano de obra Para nuestra gente Porque eso es lo que Está pidiendo la gente De un gobierno Del Estado Y lo que está pidiendo También de la clase política Es bueno respetar El desarrollo regional Fernando Párez Está muy buena La conversión Pero lo invito A que hagamos Un breve alto Para que rellenemos De agua Está muy interesante Esta conversión Con ustedes Volvemos En un breve En un breve alto Comercial Y volvemos Con mucho más El más entretenido El más entretenido cotillón Para tus fiestas Pingüino multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas El cotillón de Polvorita El más entretenido cotillón Para tus fiestas Segundo bloque de Barómetro Acá en Pingüino Televisión Estamos con el alcalde De Puerto Natales Y presidente regional De la UDI Fernando Paredes Recuerde que también Estamos saliendo En Natales Por TV Red Y por Claro También estamos En Puerto Natales Ojo Almuerzo Buffet Familiar Para el domingo Domingo Previo a las semanas Previas Ya a las fiestas Patio Usted puede Ir al restaurante Doña Inés Y se va a encontrar Con el almuerzo Buffet familiar De domingo Todos los domingos Desde las 13 horas El almuerzo Buffet familiar Con la selección De los mejores vinos De nuestro país Un buffet Realmente exquisito Para que este fin de semana Vaya con la familia Y pueda disfrutar De las exquisiteces De la cocina magallánica En el almuerzo Familiar Buffet Que tiene este domingo El restaurante Doña Inés En el hotel Y Casino Dreams Y como estamos En fiestas patrias También el hotel Y Casino Dreams Con su restaurante Inés Le ofrece la selección De los mejores vinos Fernando Párez Hablábamos antes De ir al corte Que se están cumpliendo Ya 16 meses Del gobierno Del presidente Sebastián Piñera Las 44 horas De las 44 horas Se pudiesen hacer No en 5 días No en 4 Poco a poco Nos fuimos desperfilando Y llegamos Llegamos después En el que O eran 41 O eran 40 Pero finalmente Yo siento que aquí Lo importante Es tener el dato duro Y también ser responsable Con la comunidad De entender que Uno puede conjugar Perfectamente Flexibilidad laboral Y perfectamente Se puede En el tiempo Progresivamente Rebajar la jornada laboral Siempre y cuando Esto no signifique Sesantía Claro Y yo creo que ahí Y lo puede significar Y lo puede significar Se habla de la pérdida De 300.000 empleos Y que finalmente Puede hoy día Sonar muy bonito Pueden decir Mire, bajemos a 40 horas Pero volvemos a lo mismo Que pasa en mini invierno En mini invierno Se perdieron Mil empleos Aquí se pueden perder 300.000 empleos Pero ¿Quién responde por eso? Yo no veo A los parlamentarios De izquierda Que después Estén Finalmente ¿Qué es lo que se hace? Para poder responsabilizar Se hace por eso Entonces Yo siento que también El gobierno Tiene la responsabilidad Y es lo que le corresponde A este gobierno Decir Claro Hay cosas que pueden Sonar muy bien Y yo la verdad Que a mí me dicen Cuando bajemos A la jornada Menos de 40 horas Suena bonito Pero en la práctica ¿Cuál es el efecto? Entonces yo creo que También Es cierto que hoy día Ahí veo que también La comunidad Está viviendo con preocupación Porque cuando La comunidad dice Bueno, perfecto Van a ver pérdidas de empleo Acá Y la gente también Empieza a reflexionar Respecto a esto Yo creo que Aquí El presidente Piñera Tiene que cautelar Digamos También porque es como Un dueño de casa Si él está visualizando Que esto va a generar Disminución de empleo Puestos de trabajo Pero simplemente Eso no quiere decir Que no hay una apertura Se pueden rebajar Las horas Podemos bajar A 41 horas Y de manera progresiva Que es lo que está Planteando nuestro gobierno Yo creo que Eso es más responsable Que finalmente Sin ningún estudio En la mano Decir Porque suena bonito Bajar a 40 horas Bajemos las 40 horas Igual en principio Uno lo encuentra Atractivo Pero cuando Finalmente Tenemos conciencia Que finalmente Bajemos a 40 horas Pero tenemos la conciencia Que esto va a generar Sesantía Yo creo que ahí La gente también Hoy día reflexiona Y siento que La comunidad Está reflexionando Hoy día suena bonito Pero que finalmente Hay que ser muy claro Aquí alguien Tiene que pagar El costo de esto Yo no tengo nada Contra los migrantes Pero creo que El empresariado Va a preferir Contratar migrantes En ese caso Y se puede producir Un desempleo altísimo Además yo creo Que lo que se debiera mejorar Fernando Es la calidad del empleo O sea La forma Cómo se trabaja No la cantidad De las horas En que se trabaja Y en eso creo que Ahí estamos bastante perdidos Como país No estamos claros Yo lo que quiero Quizás Sintetizar Es que Primero que Este gobierno Está Por bajar La cantidad de horas Si en eso No hay cuestionamiento A veces la gente dirá Bueno ¿Por qué 41 Si entre 41 y 40 No hay mayor diferencia? La diferencia está En que se pierden Menos puestos de trabajo Y la responsabilidad De este gobierno Es que la gente No producirse Santía Es muy por el contrario Hay que generar Más empleo Empleo de calidad Y yo comparto contigo Que finalmente La calidad del trabajo Hoy día es la que está faltando Hay que profesionalizar Muchas cosas Y yo creo que El Ministerio del Trabajo Tiene que también Centrar su foco En cómo somos capaces De poder En un mundo globalizado Y en eso Fernando ¿No se está perdiendo Un poco el presidente Peñera Y está cediendo Muchas cosas? Yo creo que sí Yo la verdad que Pero bueno El hecho de llevar Este tema Al Tribunal Constitucional Yo creo que El presidente Está actuando Con mucha responsabilidad Porque cuando un presidente Siente que Sinónimo de 40 horas Es mucha gente Cesante Yo siento que Ahí el presidente Y nuestro gobierno Tiene una responsabilidad Fernando Hace pocos días Se da a conocer Acá en la región De Magallanes La rebaja del 4% De la tarifa El gas ¿Cómo lo asimina usted eso? Mira Es una muy buena noticia Yo creo que también A ver Primero Es la señal Que da un gobierno Y que finalmente Hay que decir Que por muchos años No habíamos recibido Una señal tan concreta De un gobierno Que mire y dice Sabe que más Entendiendo que el gas Es algo vital Para el desarrollo De nuestra región Hoy día Baja la tarifa Porque siempre hay Alza Claro Y en el tiempo Ha ido subiendo siempre Pero hoy día Yo siento que también Tiene que haber Un reconocimiento Aun cuando hay Algunos sectores Que no les gusta Reconocer Pero este Es Si no es el primer gobierno Que plantea una baja Hay una decisión Hay una mirada Política Si se quiere Un mensaje claro Con la gente de Magallanes De decirle Mire Sabe que más Aquí Con esta mirada Que tenemos Con este Anuncio De una baja Del gas Algo tan vital Es una señal clara Que reciben Los habitantes De la región Yo siento que Al final del día Eso es lo que Queda en la retina De la comunidad Como El gobierno Que finalmente Yo no recuerdo Que haya Habido otro gobierno Que haya bajado el gas El presidente Piñera En el mismo puesto Donde está usted Nos respondió El 21 de octubre El año pasado De visita Acá en la región De Magallanes Se comprometió En estos mismos micrófonos A decir que El precio del gas No iba a sufrir Ninguna variación Al alza En este segundo mandato De él Para la región De Magallanes Y ahora Lo que se anuncia Es la rebaja ¿Usted cree Fernando Que el presidente Piñera Aprendió la elección De lo ocurrido A fines de diciembre 2010 Y principio de enero 2011 Con la crisis Del gas En Magallanes Yo creo que sí Yo creo que sí Yo la verdad que Bueno Hoy día Este hecho Retrata De cuerpo completo Finalmente La mirada Y el cambio De mirada Que ha tenido También el presidente Piñera Con una región Como la nuestra Pero por cierto Que son señales Que hay que verlas De una manera Muy positiva Y yo siento Que hoy día Cuando uno recorre Las poblaciones La gente También empieza A entender Que Claro Aquí hay una señal Y finalmente Yo creo que Lo que importa Al final del día Es que Un gobierno Tiene que empezar A dar señales A los habitantes Yo creo que es una muy Buena señal Una señal muy positiva Que hoy día recibe El común De los habitantes O todos los habitantes De la región De Magallanes Y yo En eso Yo siento que Por lo menos Este Hay un grado De credibilidad Con este gobierno Y con el presidente Que finalmente Hoy día Simplemente Está honrando Su palabra Y yo Veo que Los habitantes De Puerto Natales Hoy día también De Magallanes En general Están viendo También Una seriedad Y finalmente Un reconocimiento Que hoy día Hay un presidente Que por lo menos Está dando señales Que hay una preocupación Por Magallanes Fernando Paredes Estamos Comenzando el mes de septiembre Pero se nos vienen Meses agitados Y se nos viene Un año también De De muchas decisiones De aquí al 24 de octubre Usted tiene que tomar Alguna decisión ¿No? Por supuesto ¿Cuál va a ser La primera decisión Que tiene que tomar De aquí al 24 de octubre? ¿Por qué le pregunto Esa fecha? Porque el 24 de octubre Es la fecha Que usted Debería renunciar A ser alcalde De la ciudad de Puerto Natales Si es que Tuviera la opción De postularse Como candidato A gobernador regional El próximo año 2020 ¿Es así? Y la decisión Y la decisión está tomada ¿No? No Lamentablemente Lamentablemente hoy día No está claro eso Hay una ley ¿Usted cree que incluso Se puede suspender La elección de gobernador Bueno yo creo que Sería la peor señal Que daría Se daría con una descentralización Porque finalmente Pero esa decisión está en manos De los parlamentarios Serían los parlamentarios Los que optarían por eso Yo creo que llegó un momento Que aquí hay una mala ley Que hay que perfeccionarla Y el gobierno se comprometió También a plantear Digamos Un reglamento claro Que hoy día Dibuje bien las atribuciones De esta nueva figura Del gobernador regional También las rentas regionales Hoy día Como está la ley Un gobernador regional Para que un poco administre O distribuya El fondo regional De desarrollo regional Cuando el 70% De los fondos En la región Son fondos sectoriales Entonces lo que le están diciendo A la región Por ejemplo Una región como la nuestra Mire gobernador regional Usted va a tener Tuición Respecto A un tercio De las platas Que circulan en la región Y los otros dos tercios Que lo va a manejar A nivel central Y eso Yo creo que es una mala señal Yo creo que ahí Pero si se aprueba todo esto Fernando Usted de aquí el 24 de octubre Tiene que decir Si quiere seguir siendo Alcalde de Puerto Natales Si quiere optar A gobernador regional O si finalmente Le gustaría optar Algún cargo en el parlamento Claro Yo creo que La verdad que Lo primero es Tomar una definición De aquí el 24 de octubre Si finalmente Uno Asume Una idea De poder postular ese cargo Hoy día como está Yo creo que no tengo Ni una posibilidad De pensar nada Porque finalmente No están las atribuciones No está el financiamiento Y creo que en este mes de septiembre Y antes del 24 de octubre Se necesitan también Certezas Para poder ver Bueno Cuáles son las reglas Del juego ¿Pero qué le dice su partido? ¿Qué dice la UDI? El presidente regional Claro Está tan ambiguo el tema Que finalmente Estamos esperando Efectivamente En el mes de septiembre Que entiendo que Hay un consenso Con los parlamentarios Del gobierno De poder presentar Un reglamento Para poder rayar la cancha En este aspecto Pero bueno Pero mientras no esté Rayada la cancha Mal uno puede tomar Una decisión Pero ¿A usted le gustaría Seguir la región de Mañana Y le gustaría viajar? Me refiero a ser parlamentario A mí me encantaría Yo la verdad que soy Una persona Que estoy siempre En el terreno Me gusta El día a día El contacto con la gente Y cualquier cargo Que tenga Esa Figuración Claramente Es lo que a mí me gusta Ese no lo tiene El parlamento El parlamento Trabaja menos Con el día a día Con la gente Claro Entonces ¿Podemos descartar un poco Opciones parlamentarias Fernando? Yo no descarto nada Porque finalmente Porque hoy día El no postular A gobernador regional Y que eso significa No renunciar Tampoco significa Que yo voy a repostular Como alcalde Puedo no postular También No repostular Entonces Hay que ir viendo El tema Yo en esto Yo siento que Cada día tiene su afán Ignacio Ahora ¿Cree usted que Dejar la alcaldía De Puerto Natales Significaría perder Un nicho electoral Bastante importante Para la centro derecha Si la memoria No me falla No me recuerdo De algún alcalde De centro derecha Antes que usted Desde el retorno De la democracia En Puerto Natales Creo que no lo existe Creo que no hubo nunca Le está pasando El mismo fenómeno A Claudio Radonich Hoy día Acá en Punta Arena De no repostularse usted Ni repostularse de Radonich Sería muy poco probable Que la centro derecha Vuelva a tener alcalde En las dos comunas Más importantes De la región de Magallanes Mira quizás La situación de Puerto Natales Es un poco distinta Yo hoy día veo Entre comillas Una comunidad Un poco dividida En Puerto Natales Sí Hay mucha gente Que está soñando Y pensando En que Ana Mayorga Sería una muy buena alcaldesa Hay otros que dicen Que yo me repostule Pero bueno Ahí hay una decisión Que tenemos que tomar En nuestro sector Y que finalmente Yo también Es algo que tengo que reflexionar Yo tengo que también Tener esa sensibilidad De poder escuchar a la gente Y si tú me lo permites Yo hoy día No me presento Como que soy el único Que tengo la posibilidad Sí Lo que ocurre Que Fernando Paredes Fue el que fue capaz De traspasar En la votación Solo de la derecha Natalina Porque usted Usted ha sacado más del 60 Y hasta el 70% Casi como Como alcalde electo Y esa votación histórica En algún momento Históricamente Natal era de la izquierda O sea La izquierda dura El partido solista El partido comunista Nichos de poder Bastante fuerte Tuvieron históricamente La izquierda En la comuna Especialmente De Puerto Natal Y eso hoy día Lo tiene una persona Que representa La centro derecha Entonces Pasa a ser un tipo Mucho más transversal No lo digo Que Ana Mayorga No lo vaya a ser Pero sí Se pone en riesgo ¿No? Yo creo que No sé Yo creo que no Yo creo que Hoy día Hasta se potencia Digamos El hecho Que haya dos figuras Fuertes Digamos Que la comunidad Esté mirando Siento que Este Es algo muy positivo Para el sector Habla también Yo ya no Más que del partido Habla que hay Un reconocimiento De personas Que se dedican A trabajar Yo En estos 12 años La gente ha visto Que finalmente Con trabajo Se pueden lograr Muchas cosas Y el sinónimo De eso También lo representa Ana Mayorga Ella es una mujer Muy muy trabajadora Fernando Y eso que ha hecho En 12 años Por Puerto Natales ¿Lo puede hacer Como gobernador regional Por la región de Magallanes? Bueno Yo me Yo siento Que tengo las capacidades Y la experiencia Para poder también Provocar Esa experiencia Y generar un trabajo Se tiene que trasladar A Punta Arena Sí La verdad que Pero Yo me encantan Los desafíos Y finalmente También En Natales Por mucho tiempo Mucha gente Creía que hay muchas cosas Que no se podían hacer Y tú ves Que lo que ha pasado Y hoy día Se demostró Que hay muchas cosas Que efectivamente Se pueden hacer El mismo alcalde Claudio Ránich Dijo en su momento En estos mismos micrófonos Fernando Que de no haber Una persona Que lo representa a él Como candidato Gobernador regional De Renovación Nacional Mucho sector De ese partido Lo apoyaría a usted Sin lugar a dudas Pero ya salió Otro postulante De la centro de derecha Magallánica Al cargo De gobernador regional Se está Autoproclamando Y como postulante Manuel José Correa Que representa Un sector Que está Principalmente Un sector Que está Gloria Vilis Que hay Una serie de personalidades De la centro de derecha Magallánica ¿Cómo ve esa postulación Usted? ¿Ha sabido algo? ¿Se ha enterado? Bueno Es lo que solamente He escuchado en los diarios Yo creo que Que También es bueno Que la centro de derecha Tenga un abanico De posibilidades Y yo La verdad Que en eso Soy ¿Sería bueno Que hubiera una primaria En ese caso? Yo La verdad Que Si hay una o dos figuras Más Sí Por cierto Yo creo que Siempre va a ser positivo Y usted sería El representante De la Unión Democrática Independiente Obviamente Claro Pero yo creo que Siempre Cuando hay Mayor cantidad De posibilidades Siempre Es bueno Para la democracia Porque finalmente Claro Ahí está la posibilidad De poder generar Acuerdos Y un candidato único Pero Si hay Ante manifestaciones De sectores Que tienen Más candidatos Bueno Hoy día Hay un sistema legal Que se llama primaria Y que finalmente Si hay que utilizarlo Yo no me Hay otro sector De la centro izquierda Que ya le ha dado Entre comillas Bendición al ex intendente Jorge Flíe Y él sería Como el candidato Y él mismo También No lo ha negado Tampoco lo ha reconocido Pero no ha negado Que no le desagrada Postularse También como Candidato A gobernador regional Pero En la centro izquierda Quizás está más dividido Hoy día Aparece el Frente Amplio También Está la democracia cristiana Que no tiene Por el momento Ciertos acuerdos ¿Sería una bonita Lucha electoral Fernando De ir de candidato A gobernador regional? Yo creo que Si están las atribuciones Están las reglas claras Y 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 lo que brutalmente hoy día está puesto así sí, yo la verdad que creo que es simplemente hacer historias magallanes yo creo que la figura de un gobernador tiene que ser un sinónimo de impulso y la gente tiene que ver en esta figura quién es capaz de generar con una gestión un verdadero potenciamiento al desarrollo de la región pero si obligatoriamente por ley tiene que renunciar, ¿renunciaría? es que esa es la decisión que hay que tomar de aquí al 24 de octubre porque finalmente hoy día sin las reglas claras creo que no tiene sentido estar analizando una ley tan mala yo preferiría esperar qué es lo que hacen en estas próximas semanas el gobierno de los parlamentarios y como presidenta regional de la UDI se lo planteo porque queda un año para ese tipo de elecciones pero después al año siguiente vienen las elecciones presidenciales y en esta región va la elección de circunscripción electoral de senadores entonces viene una elección bastante dura también o sea, se viene año electoral es bastante entretenido ¿cómo lo ve como presidente regional de la UDI? ¿cómo está su sector al respecto? yo creo que ya estamos potenciando bastante el sector y yo siento que también hay ya manifestación de interés de candidatura por lo menos en la elección de alcalde yo estoy viendo que en todas las comunas prácticamente ya hay precandidatos aconsejales, concejales, alcaldes, alcaldes hoy día tienen, las centros de derechas tienen siete de las diez alcaldías de la región ¿cree usted que las van a mantener un año más? yo creo que sí yo creo que sí lo que sí, todavía también y es un tema que hay que despejar con la comuna de Punta Arenas pero bueno, bueno yo creo que finalmente como te digo cada día viene su afán y yo creo que a medida que haya yo creo que a finales de octubre va a haber una inflexión va a haber un antes y un después porque finalmente ahí ya uno va a empezar a observar digamos hacia dónde va también digamos si se concretan muchas manifestaciones de interés de asumir candidaturas porque también hay un desafío ahí Fernando, ¿usted está participando en las reuniones de comités políticos en la intendencia? sí, por supuesto sí, sí ¿avanzan o no? yo creo que se está avanzando ya está la verdad que veo a José Fernández como intendente que por lo menos ya está más empoderado más empoderado y finalmente ahora ya tiene que empezar a mostrar digamos su liderazgo y con acciones concretas empezar a aplicar las políticas públicas en el gobierno regional yo creo que finalmente ha costado pero yo al final siento que lo que percibe la gente de José Fernández es un intendente que por lo menos es un intendente que es prudente y que en alguna medida está haciendo su trabajo conformar equipo es lo que ha costado y el hecho de que hoy día también está reforzando su equipo más cercano también es una es una señal que yo siento que finalmente a él en su gestión por lo menos lo va a ayudar ¿qué opinión le merece los hechos que protagonizó el gobernador de la provincia de Magallanes Homero Villegas hace un par de semanas con el dar la orden de que actuara el Guanaco en una manifestación camino al Cerrondino? a ver yo creo que si tú me preguntas hoy día claro yo creo que yo no lo hubiese hecho a mi juicio creo que faltó mayor diálogo y yo creo quizás solamente compartir una experiencia que nos pasó en Natales cuando hubo tomas de terrenos también en Puerto Natales y ahí hubo una complicidad entre el municipio y la gobernación para poder trabajar juntos y empezar a destrabar con mucho diálogo digamos y mucha conversación una toma y yo creo que quizás a mi me hubiese gustado mucho más mayor diálogo ahí pero bueno ¿se hubo equivocado Villegas? yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista jurídico no pero yo creo que me hubiese gustado mayor diálogo yo creo que ahí faltó diálogo y también entender por parte de los vecinos cuando uno le conversa a los vecinos generalmente cuando se está en toma en una calle no se solucionan los problemas las cosas se solucionan formando mesas de trabajo y creo que vía la conversación franca finalmente se encuentran los acuerdos y yo creo que ahí faltó un poco de eso Fernando ¿cómo es su relación con la Seremia del Deporte de Calaján? no yo tengo buena relación con todos los Seremia ocurre que hace 20 días no sé si usted estaba en el país o supo o como se enteró de la petición de renuncia que se le hace de parte del Ministerio del Deporte al director regional del IND Armin Altamirano en su momento ¿lo supo? ¿estaba acá? ¿cómo se enteró? no está y dentro de lo que ocurre posterior a esto la asociación de funcionarios del IND a nivel nacional lanza una serie de acusaciones contra la Seremia del Deporte de privilegiar ciertos proyectos deportivos especialmente para la comuna de Puerto Natales ¿se enteró de aquello? sí sí correcto ¿es así lo que estaba ocurriendo? ¿cómo lo tomó usted? yo creo que ahí es donde pierde credibilidad este tipo de acusaciones porque finalmente si el tema era poder debilitar esta situación se pierde credibilidad porque te quiero contar que se plantea que la Seremia del Deporte le habría pedido al director regional dos proyectos para Natales pero un proyecto suma un millón y tanto y otro proyecto otro millón y tanto que nos suman los dos tres millones de pesos pero por primera vez Natales tiene una piscina y este año el IND no tenía ningún financiamiento para proyectos concretos de piscina en Puerto Natales entonces era obvio lógico racional que la Seremia del Deporte preocupaba porque si va a partir una infraestructura pública una piscina semiolímpica en Puerto Natales y todas las platas para la natación están concentradas en Punta Arena que la Seremia le sugiera al director del IND destinemos dos proyectos de sugería pero una imposición o una sugerencia entendiendo que había una piscina que está en funcionamiento allá en Puerto Natales pero allá igual hay habitantes entonces aquí el gobierno tiene que pensar en los habitantes en el beneficio colectivo entonces yo no veo un tema político ahí veo una preocupación del gobierno a través de la Seremia y del Deporte preocupada por niños y niñas que hoy día teniendo una piscina no tenían acceso a un monitor de natación que sí lo tenía Punta Arena y llegó a la asignación de plata y ella permitió sugerir bueno la verdad que si Punta Arena tiene todos los proyectos de natación hay una piscina en Natales ¿por qué no destinar dos proyectos que no suman más allá de 3 millones de pesos para poder contratar un monitor y que los niños de Puerto Natales tengan también posibilidad de nadar? yo creo que cuando se trata de politizar un tema yo creo que ahí se debilita la acusación y yo creo que esa acusación que le hacen a la Seremia y al Deporte pierde sustento en ese momento Fernando le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el barómetro creo que la próxima vez que lo tengamos de invitado lo vamos a tener como candidato lo creo yo no estoy diciendo que vaya a ser así no sé qué pero creo que lo vamos a tener de candidato muchas gracias Fernando gracias a ti Ignacio un saludo a todos sus televidentes natalinos que nos están viendo y a los amigos de la región la verdad es que tengo muchos amigos de la región también si pues tienen que saludar más a los de la región ahora porque por ahí lo veo Fernando Párez se ría nomás como siempre con la sonrisa de Fernando Párez terminamos otra edición más de barómetro acá en Pingüino Televisión nos vemos en 7 días chau chau Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas el cotillón de polvorita el más entretenido cotillón para tus fiestas presentaron barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión barómetro un programa de Pingüino Multimedia